Mi pobre corazón tenía una pena muy grande, muy grande Queriendo consolarlo yo le dije, no llores, no llores Son nuestras las estrellas de la noche y nuestros son los rayos del sol Hagamos de la vida un derroche y vámonos al mundo los dos Y mi corazón gitano por fin se volvió Su cárcel rompió igual que un gitano vivió Tal vez hallará un día un amor de verdad Y entonces él se detendrá Y se quedará quizás Y se quedará quizás Igual que los gitanos sin destino Pagamos, pagamos Si acaso nos sentimos ya cansados Cantamos, cantamos Son nuestras las estrellas de la noche y nuestros son los rayos del sol Hagamos de la vida un derroche y vámonos al mundo los dos Y mi corazón gitano por fin se volvió Su cárcel rompió igual que un gitano vivió Tal vez hallará un día un amor de verdad Y entonces él se detendrá Y se quedará quizás Y se quedará Tal vez hallará Tal vez hallará un día un amor de verdad Y entonces él se detendrá Y se quedará Y se quedará Tal vez hallará un día un amor de verdad ¡Y se quedará ez del torná Λentón, asíllará! ¡T不對 times de nadad en cada! Y se quedará